Número 68, gracias a la Fundación Banco Popular, Talle Foscórico Central, con el teléfono el 3910491 y anunciando que ya estamos dando clases de cuatro, de guitarra, de troa, de coro, de banda y lo mejor que tenemos es que son clases gratuitas. Usted llama el 3910491 y estamos dando clases individuales. Saludos a Cristóbal Torre, Adela, a Sebastián Rosado, a todas las personas. Y como esto es sábado a las 2 de la tarde de buena música, vamos a comenzar con la música rápido. Esto es una marumba puertorriqueña del maestro Pepe Rodríguez y dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 casas y comenzamos esta edición del programa número 68 de voces de la montaña estamos encendidos y por ahí acaba de llegar nuestro invitado de hoy directamente del pueblo de sial alexis berrío una de las voces más lindas que tiene nuestro país puerto rico alexis saluda las personas que están en sintonía por ahí sí seguro que sí irving gracias por la invitación verdad y dándote las gracias por estar haciendo este programa resaltando nuestra cultura que eso vale mucho así que saludo a toda esa gente linda que nos está viendo por allá desde su desde su hogar verdad estamos aquí alexis las personas están encendidas pero como decimos en el campo lo que quieren es escucharte el garillo así que con qué vamos a comenzar compadre bueno vamos a arrancar con quinto al aire bien amolado compadre quinto al aire ponte los cinturones que esto ya comenzó óyelo compadre voces de la montaña compadre yo amo la cultura de nuestro país yo amo la cultura de nuestro país por eso entre mis venas va segura no existe entidad no existe entidad que amarre mi esmero yo sigo el sentero sin retroceder para defender lo nuestro primero para defender Irving lo nuestro primero oye eso es así compadre oye eso es así compadre Yo soy un amante de nuestro folclor Yo soy un amante de nuestro folclor Y fiel defensor del verso al instante Porque es el diamante que pula el trobero Es como un lucero de musas que brillan Y alumbra mi antilla lo nuestro primero Y alumbra mi antilla lo nuestro primero Y alumbra mi antilla lo nuestro primero Yo sé que el lugar lo nuestro merece Yo sé que el lugar lo nuestro merece Si le pertenece Pero hay que luchar Debemos lograr que mi pueblo entero Ante el extranjero se quite la venta Para que defienda lo nuestro primero Para que defienda lo nuestro primero Música Yo nunca me rindo Yo sigo luchando Yo sigo luchando Para ver triunfando Este arte lindo Con fe me arreguindo Igual que un guerrero Y si un día me muero Que sepan que aquí Siempre defendí Siempre defendí Lo nuestro primero Siempre defendí Lo nuestro primero Oh, 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 oh Zumba compadre Oye, nosotros aplaudiendo acá Y ustedes tienen que estarlo aplaudiendo allá En su casa Alexis Berrío Buenas tardes Alexis Berrío Bienvenido a Voces de la Montaña Con Pai Hoy es un inmensísimo honor Irving Gracias por la invitación ¿Verdad? Nos engrandecemos Haciendo Cultura Y gracias a jóvenes como tú Que están resaltando este arte Donde quiera Para no dejar que se muera Y eso Eso vale un montón Y te vamos a seguir apoyando Alexi Gracias por estar acá Este Es la primera vez Que te tengo acá En el programa Para mí era un sueño Traerte Porque hablar de Alexis Berrío Es hablar de una de las gargantas Más lindas Que hay en Puerto Rico Que eres un orgullo Del pueblo de Ciales Pero también También te rodeas Por Morovi Por Orocovi Por Manandí Mira Y aquí gente De Nueva York De Tampa De Pensilvania Gente que están gozando contigo Y te quieren mucho Por ahí Oye saludo Saludo con esa gente Seguro que sí Un abrazo Alexis Berrío ¿Cuántos años tú llevas En la trova puertorriqueña Mira Llegamos 2 o 3 añitos Por ahí Más o menos Como algunos 30 añitos Por ahí Ya desde jovencito Comenzamos ¿Y tú tienes 33? Más o menos Más o menos Mira Alexis Está en sintonía El amigo hermano Egaldo Rivera Gran poeta Gran poeta Del pueblo de Ajunta Y está gozando Con nosotros Alexis Berrío Hablar de ti Es hablar Hablar de uno De los probadores Más 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 respetado Y más Y más escuchado En Puerto Rico ¿A quién te daste Esa garganta Alexis Sí Mira este Pienso que Desde la vena De mi tío Mi tío Ismael Yo siempre iba A las promesas De Reyes Desde que era pequeñito Eso fue aquí en Ciales Sí En Ciales Y este Mi abuela Que era trovadora ¿Verdad? Trovadora de promesas ¿Tu abuela también cantaba? Mi abuela cantaba Sí ¿Cómo se llamó tu abuela? Este doña Anila Doña Anila Doña Petronila Díaz Y tú te Y tú te escuchabas Ahí cuando Cuando chamaquitos Todos esos versos ¿Viste esas trullas? Oye Si Las primeras coplitas ¿Verdad? Que me enseñó mi abuela Y Y siguiendo la La tradicional Fiesta de Reyes Que hacían Las familias Rivas En el barrio Posa Era una Una promesa Centenaria Y yo desde muy Pequeñito Iba allí a escuchar Todos esos trovadores Y eso se quedó Como que Incrustado Importante mi gente Porque Porque estamos viendo Que en todos los espacios Culturales Que se hablen En este caso Alexis Berrío En esas promesas Promesas familiares Promesas de reyes De ahí él fue Incursionándose Hasta que se hizo Alexis Aquí de improvisaste La primera décima Rayo Mira yo No me vengas a decirle A los seis años Yo comencé Con aquel caballero Que está por allí Con el hincho Maravilloso Con el canito Es que la gente No lo ve Pero Detrás de la cámara Por allí Está el amigo hermano Cupi Sanmiguel Canito Está Chubito Rivera El de los mañanos Porque estamos en vivo Alexis Celebrando el cumpleaños De René En la cueva Del tibu En Ciales Así que Que todo el que quiera Escuchar buena música Mira con los caballos De la décima Aquí está el caballo Que lleve Que lleve Como decimos Entonces empezaste Con canito también Oye si empecé Con esos maestros Grandes Que están por ahí Al principio Pues teniendo Decimitas aprendidas Pero después Fuimos incursionando En lo que son Los pico a pico Los desafíos Ahí había que Echar para Estar siempre presente En esto Esto es lo que yo digo A la gente Que los probadores Tienen que tener Siempre Esa pica al día Y atreverse siempre A dar un paso adelante Estar dispuestos A coger Tres pofetas Como uno dice Por ahí ¿Verdad? No esto no es fácil Pero Te fuimos incursionando Desde jóvenes Así que Y poquito a poco Mejorando Mejorando La décima Improvisada Que es lo más Que nos gusta Ahora mismo Y lo hacen muy bien Y tú eres uno De los mejores probadores Y se me ocurre Cuando cerremos El programa Ahorita Vamos a coger aquí Un par de pies Forzados Porque a la gente Claro Bueno Hicimos Un aguinaldo Quinto al aire ¿Esta letra tuya? Sí Letra tuya Esto es importante Porque los probadores Yo creo que Tienen la oportunidad De aportarle A la tradición A través De las letras Y también Abre paso A que los niños Se aprendan buenas letras Como la de muchos probadores Que pasan por aquí Hicimos un quinto al aire De aguinaldo ¿Y qué vamos a estar haciendo ahora? Vamos a estar haciendo Un seis selines Un seis selines Dedicado a todos Esos mañaneros Que están en su familia A ver María Seguro que sí Esto dice así Compay Super compay Hay muchos que me critican Porque vivo a mi manera Hay muchos que me critican Porque vivo a mi manera Y no como nadie quiera Por eso se morcifican No sé por qué se complican Con tu me ven tan contento Esa actitud lamento Pero en mi patria querida Yo me disfruto la vida Libre como el mar y el viento Yo me disfruto la vida Libre como el mar y el viento Oye los compadres Eso es así Libre como el mar y el viento Yo no soy adinerado Pero tengo la riqueza Yo no soy adinerado Pero tengo la riqueza Que es la naturaleza Que Cristo me ha regalado Por cada día que me ha dado Brindo mi agradecimiento Y por brindarme el talento De poder improvisar Y sobre mi patria estar Libre como el mar y el viento Y sobre mi patria estar Libre como el mar y el viento Y eso es así Y eso es así compadre Suena lo muestro Suena lo muestro Ay yo nunca ansío ser De alta clase social Yo nunca ansío ser De alta clase social Sin fama o material Pero pido al gran poder Salud junto a mi mujer Por aquí a cada momento Me elevo al firmamento Para bajarle una estrella Y así continuar con ella Libre como el mar y el viento Y así continuar con ella Libre como el mar y el viento Libre como el mar y el viento Ay yo amo este terrón Que fue donde yo nací Yo amo este terrón Que fue donde yo nací Donde mis ojos abrí Y tuve la educación De mis viejos Con pasión Con amor y fundamento Quiero expresar Lo que siento Y continuar mi tarea Para que mi patria sea Libre como el mar y el viento Para que mi patria sea Libre como el mar y el viento Y eso es así Bye Oye nosotros Estar aplodiendo acá Y usted tiene que estar Aplodiendo ahí en su casa El talento del hermano Poeta Probador Puertorriqueño Alexis Berrío Que quien no conoce Alexis Berrío Hablar de la décima Alexis Berrío Estoy aquí Porque Estoy recordando Porque tú y yo Hemos compartido mucho Gracias a Dios ¿Verdad? Que me dio Amén, amén Seguro que sí Ese privilegio De que De que hemos compartido Es muchas fiestas Y es muchas tarimas Y tú me has contado De concursos de trovadores Porque tú has estado En todos los concursos De este país Y te has enfrentado Mire como Como decimos en el campo A los más grandes A los más chicos A cualquier cosa Yo sé que tú ¿A qué edad empezaste A competir, Alexis? Rayo Estoy bien Como a los 20 años Más o menos Estuve En los primeros concursos Dando la gracia A Luisito Rodríguez Que nos me dio la mano Mucho El Villarbeño Luisito el Villarbeño Un maestro trovador Que nos dio la mano De corazón ahí Y a Jovino Arturito A todos esos trovadores Que nos llevaron A esos concursos Y siempre Nos daban Esa crítica constructiva Y la mejorábamos Cada día Y eso es de verdad Que ha sido una escuela ¿Cuál fue Tu primer concurso, Alexis? Rayo Que yo me acuerde Eso uno lo lleva En la mente Y en el corazón Siempre Eso fue En el barrio Viví de Utuado En Utuado En Utuado En el barrio Viví Eso fue un día De resurrección Sábado de gloria No, domingo Domingo de resurrección Que el concurso Que el concurso Que hacían ayer En Utuado ¿Y no te acuerdas En qué año fue eso? Eso me parece Que fue por el faro Por allá Oye En el faro Eso yo creo Que eso ya ni existe Pero ¿Cuál es? Esa es la próxima pregunta Pues mira Esa es la próxima pregunta Y temblaron Profesionando En lo que es La improvisación En los concursos Que tan necesaria es En nuestro folclore ¿Verdad Alexis? Porque los concursos Mira cuando usted va a un concurso Usted va temblando en el Desde que llega Hasta que termina Entonces usted Vamos a ponerle un número Vamos a ponerle Que hay 15 trovadores Que yo he estado en un concurso De 32 y 33 trovadores ¿Sabes? Pero si hay 15 trovadores Usted se sienta ahí Y escucha A los 15 trovadores Cómo improvisan Y de eso Usted va aprendiendo Y es un procedimiento Es un proceso Que se va escuchando Y que es bien necesario ¿Sabes? La gente ahí me dice Irving Irving ¿Cómo tú ¿Cómo tú escuchaste? ¿Verdad? Yo Yo le agradezco A todos los mismos trovadores Que tú le agradeciste Aquí Mira A Arturito A Jovino A Pupi San Miguel Alcarito de Ciales A Don Gilberto Dávila Y Tremendo maestro Y un montón de trovadores Que no lo recuerdo ahora mismo Pero que ellos saben Que me ayudaron Y me disculpan Por no mencionarlo Pero Pero lo que hay que hacer Es escuchar a todo el mundo Oye tú sabes Que hablando de concurso Yo siempre llevaba A ese poeta Que está por ahí A los concursos trovadores A Pupi San Miguel A Pupi San Miguel A Pupi yo le llevaba A los concursos Y Pupi me decía Anótate chico Y yo no Y yo no me atrevía ¿Te acuerdas Pupi? Cuando Íbamos allá Al festival Del 4 puertorriqueño En Orocojo Ese es otro gallo De mis peleas Y las que faltan Miren porque Ayer estuvimos en un traqueíto Y esta que corta Por las dos orillas ¿Sabes? Y ahorita lo vamos a echar aquí ¿Sabes? Ah hoy María Segur que sí Mira estamos en vivo El Cial En la cueva del Tibu Estoy bien cerquita De la gallera Cuando usted empieza a subir Hacia Hacia Poza Pesa ¿Verdad? Hasta acá arriba El primer negocio Que se va a encontrar A la mano derecha Ahí estamos Nosotros acá Es un ambiente Miren Espectacular Aquí llega El olor a la comida Porque Cocina Miren La bebidita con pique Y sin pique Está fría aquí Y es un ambiente bueno Y el que quiera venir El que quiera venir para acá A escucharlo Puede venir para acá Porque vamos a estar Un gatito más Entonces Yo recuerdo Este Alexis Berrío Cuando Cuando Yo me subí A mi primer concurso Que fue En Bayamón Yo Yo me dejé Pero lo hice Y yo le digo siempre A la gente Que Que lo importante Es que los niños Y los jovencitos Vayan Y le pierdan el miedo A esto Y que hagan Las dos décimas Miren Aunque se pita la rima Aunque se tranque Usted la termina Porque ese es el premio nuestro Ese es el traqueo El traqueo del trobo El traqueo Y yo La gente sabe Que Voces de la Montaña Es un espacio Donde Donde ponemos el talento De los invitados Pero también Un espacio Educativo Para que todas esas personas Que nos están escuchando Sepan Y aprendan Las distintas Herramientas Que nosotros tuvimos Para desarrollarnos Y en el caso tuyo Alexis Que eres uno de los De los gallos grandes Aquí Alexis Una vez ya hablé Con tu papá Bueno clásicas Tu papá Tu papá fue Fue mi amigo Fue una persona Bien especial En nuestras vidas Y me dijo Alexis surgió Alexis surgió Porque yo no canto Aquí nadie cantaba Y yo dije Pero la voz que tiene su hijo ¿De dónde sale? Y me dijo Surgió Dios será Dios Mira para allá Y yo creo que es uno De los regalos Más grande Alexis Porque la gente Es loca contigo Y la loca Con tu gol Y tu garganta Que la ha sabido Cultivar Durante todos estos años Alexis Dando la gracia Ese padre celestial ¿Verdad? Porque yo creo que Irving con esto Uno nace Y más cuando el divino Padre celestial Le da el don A uno Para poder expresarse Y llevar el mensaje Con humildad Siempre ¿Verdad? Con mucha humildad Pues el día que uno Pierde la humildad En esto Pierde la esencia De lo que es El jíbaro puertorriqueño Así que Seguimos manteniéndonos Humildes Y haciendo cultura Es lo que nos gusta Mira Alexis Vamos a llevar por aquí Unos saluditos Alondra Sofía Está en sintonía Nolo Morales Diana M Rodríguez Aponte Que te quieren mucho Ave María Un abrazo A esa gente linda Seguro que sí Carlos Villalobos Dice Saludos a la familia Villalobos Deseale Que tú lo conoces Ave María Muchachos Claro que sí Esa gente son gente buena Bueno Para todas esas personas Mira Saludos a Mr. Pérez El matemático Que canta El matemático Mr. Pérez Saludos Mr. Saludos a Irving Irving el tocayo mío Ave María El compadre Irving Feliciano Que están allá arriba Por ahí En la Loma Irving Cruz Peraza De lo bueno De lo bueno Claro que sí Saludos Irving A la familia Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora compadre? La gente está por ahí Encendida Bueno Primero que nada Con este tema ¿Verdad? Yo quiero Dirigirme a la familia De De Keish La verdad La joven desaparecida Allá en Caimito Que estamos unidos A su dolor Porque yo sé Lo que es eso Y es un tema Que Que nos toca La fibra del corazón Y le pedimos A ese Padre Celestial Que Keisha Loren Rodríguez ¿Verdad? Que aparezca con vida Esa es la fe que tenemos Y recordando De ese tema Hace mucho tiempo Yo perdí a mi hermana En unas circunstancias así Similares ¿Verdad Alex? Similares Y vamos a hacer Un tema que dice así ¿Verdad? 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 Ay, no es que quiera Criticar Las leyes De Puerto Rico No es que quiera Criticar Las leyes De Puerto Rico Pero solamente Indico No la saben Aplicar El pobre Se ha De humillar Y el rico Con su malicia Como tiene Los enjuicios Lo que digo Es verdadero Si es a cuenta Del dinero ¿A qué Le llaman Justicia? Si es a cuenta Del dinero ¿A qué Le llaman Justicia? Deis y Berrios Se llamó La hermana Que yo perdí Y aquel día Para mí El mundo Se derrumbó Pero aquel Pero aquel Que la mató Jamás y nunca Imagina Que Cristo Con su doctrina Le hará el juicio Le hará el juicio Final Y pagará El criminal Con la justicia Divina Hay Voy a añadir Un detalle Que con la verdad Confieso Voy a añadir un detalle que con la verdad confieso Hay mucho inocente preso y el criminal en la calle Para que el juez no le falle, con dinero lo acaricia Y con su bondad ficticia, convence al abogado Si es con un cheque comprado, a que le llaman justicia Si es con un cheque comprado, a que le llaman justicia Yo no quiero que se asombre Mas he de reconocer que yo no puedo creer en la justicia del hombre Hay quien tiene su renombre Y allá en la corte divina, con su mala disciplina Escondida en su uniforme, tendrá un castigo enorme Con la justicia divina Ay, a mi hermana la mataron En verano del 2000 A mi hermana la mataron En verano del 2000 Pero el asesino hostil Entiendo que lo taparon Ellos nunca imaginaron Que mi Jesucristo inicia Y tendrá como primicia Encargarse de ese asunto Pero en mi tierra Pero en mi tierra pregunto ¿A qué le llaman justicia? Pero en mi tierra pregunto ¿A qué le llaman justicia? A veces en un rincón Hay quien roba de comer En él cumplen su deber Y lo llevan a prisión Sin embargo en la ocasión Cubren a aquel que asesina Con aquella mala doctrina Su corazón ya se espalde Y tendrá un castigo grande Con la justicia divina Ay, viendo a mami llorar Sufriendo el cruel quebranto Yo vi a mami llorar Sufriendo el cruel quebranto Y cada día me levanto Con deseos de vengar Más me tengo que aguantar Pues no soy de la inmundicia Aunque fuerte la noticia Que a mi tierra estremeció Y si Daisy se olvidó ¿A qué le llaman justicia? Y si Daisy se olvidó ¿A qué le llaman justicia? Yo aclararé mis medidas Pues hay en la uniformada Gente buena, gente honrada También manzanas podridas Que con mentes homicidas Aquí matan por rutina Y si en la corte genuina De esta tierra son salvados Pagarán por sus pecados Con la justicia divina Y si así muestra Adelante Ay, aquella jueza tan cruel, hizo al cagüete abogado Aquella jueza tan cruel, hizo al cagüete abogado Dios le tenía preparado, un castigo a su nivel Por su actuación tan cruel, y su maldita avaricia Envueltos por la codicia, con aspectos de cretinos Si sueltan los asesinos, a que le llaman justicia Si sueltan los asesinos, a que le llaman justicia Y eso es así con bye Pero con la justicia divina, todo se aprende, yo creo que sí Oye, nosotros aplaudiendo acá, y usted tiene que estar aplaudiendo allá Alexis Berrío, y esa interpretación espectacular Alexis, qué corazón y qué coraje, ¿sabes? Porque yo sé que muchas personas están allá con el taco en la garganta Porque una situación que te tocó a ti muy de cerca Porque la gente no lo sabe, pero tu madre se afectó tanto y tanto y tanto Con eso, que a la larga también murió, ¿verdad? Mi vieja, el dolor más grande que sentimos fue cuando mi santa vieja Perdió la batalla y se fue sin ver justicia Y nosotros acá queremos ser ente de esperanza A todas las personas que nos están escuchando Porque son muchos, Alexis, los puertorriqueños Que viven, viven experiencias así Donde la justicia no es la mejor Porque somos pobres, Alexis O porque el hijo es amigo de aquel que manda y el otro Y lamentablemente eso es corrupción, ¿sabes? Y este país es número uno en gente buena Es número uno en gente inteligente Es número uno en talento, en música Pero tristemente también yo me atrevo a decir aquí Que también estamos número uno en corrupción Y en problemas de esos Pero nosotros tenemos que levantarnos todos los días Y decirlo Porque tan pecador es como el que lo hace Como el que lo sabe Y se lo calla, ¿viste? Y de eso se trata esto Toque su corazón Y si usted sabe algo De algún caso, el que sea Mire, hable, hable siempre Porque la justicia depende del gobierno Pero también depende de nosotros Y esperamos en Dios Que el caso de estas damas que asesinaron ahora Eso fue ahora En esta semana fueron dos Una fue en calle Y otra fue La de La del boxeador Que lo queremos tanto Que ojalá y permita papá Dios Que tenemos la esperanza De que aparezca con vida Tenemos la esperanza Pero también lo decimos aquí Si el que fue que pague Porque tiene que pagar Porque las mujeres se hicieron Para amarlas y respetarlas Y se hicieron para que sean parte de nosotros Así como nosotros somos parte de ellas Y eso es importante Así que Esperamos en Dios Que todas estas cosas Se aclaren Y yo me alegro mucho Que toquemos este tema Que no sabíamos que íbamos a llegar a esto Porque estaba vivo Pero Alexis, gracias Me quito el sombrero Y te admiro Porque cantar Con esa Experiencia vivida Mire Como decimos en el campo Hay que tener Los timbales puestos en su sitio ¿Sabes qué? Para bregar con eso No es fácil Pero Nos levantamos ¿Verdad? Tenemos ese padre celestial En ese que yo creo siempre Que Que sé que la justicia Va a llegar Aunque tarde Pero va a llegar Igual que Tenemos la esperanza De que esa jovencita De caimito Que aparezca con vida ¿Verdad? Este Con Con esa criatura Que ya tiene un mes de gestación Así que para que esa familia Yo sé el dolor Que ellos están pasando Por eso canté este tema Porque nos tocó La fibra del interior De verdad Cuando Porque es tan similar Y ya mismo Les voy a pedir a los compañeros Vamos a tratar de improvisar Algo por ahí Sobre Sobre ese tema Que me Que me envíen un par de temas Porque estamos en vivo ¿Sabes? Esto es música en vivo Aquí no hay disco que valga Alex Estamos En Voces de la Montaña Número 68 Estamos en vivo Desde la cueva De El Tivo acá Y estamos con el oficio De la Fundación Banco Popular Teyórico Central Con el teléfono El 787 El 391 0491 Y yo le dije A la gente Que Alexi es un gran improvisador Y vamos a dejar el programa improvisando Así que Tengo el celular aquí en vivo Usted Envíen por aquí Un par de pies forzados Que los vamos a ir A ir ajustando Así que Edgardo Rivera El respeto A la mujer Este Y nos envían un palma Déjame ver aquí Para que aparezca viva Alexi Para que aparezca viva El respeto A la mujer Lo estoy diciendo Para que cuando comencemos La música El canito Todos los grites Desde allá Por ahí está René Desde la cueva De El tibu Que viene Improvisar con nosotros Gené Estamos en vivo Acá mi gente Bueno Gracias a Dios Gené Gracias por Gracias por Por la invitación Y por ofrecernos Este espacio Estamos queridos Aquí mi gente Para todos lados Está lloviendo Pero aquí está haciendo un sol Que joque la manigueta Como yo digo Bueno Alexi Vamos por y por abajo Vamos para allá Este Alanda Sofía El respeto a la mujer Está bien Dale para adelante Oye lo compay El respeto a la mujer Ay la madre es un ser divino La madre es un ser divino Como la Virgen María Porque ese es quien nos guía Siempre por el buen camino Pensando en nuestro destino Pues nos inculca el querer Y para mí es un placer Algo que mi alma aferra Es preservar en mi tierra Es preservar en mi tierra El respeto a la mujer El respeto a la mujer Bueno eso lo dijo Alonda Sofía Y Teresa Feliciano Gracias Alonda Que va a contar El 29 Y proposes de la montaña De Yauco allá Mister Pérez mía Para que aparezca viva Para que aparezca viva Música 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 Ay la familia Ay la familia allá en Caimito La familia allá en Caimito Yo me uno a su dolor Que sale del interior De este joven Ibarito Yo le pido al Dios bendito Música El que a cantar me motiva Música Hoy le envío mi misiva Música Para que queisle a Loren Pues gloria A Dios amén Para que aparezca viva Música Para que aparezca viva Música Que se lo puso Mr. Pérez Y mucha gente también Óyelo Mr. Pérez Ahora bien que es forzado Tendenciales para el mundo Saludos a Cristian Que está por aquí El nene de Tony Y te enfiere para el mundo Música 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 Hay el pueblo de Correger El pueblo de Correger El más puro El más hermoso Este pueblo valeroso El que me brinda el que me brinda el querer Música Hoy me ha dado el placer Música De cantar en un segundo Música Con un sentir muy profundo Música Le dedico Le dedico Mis cantillos Yo soy Alexis Perríos De especiales para el mundo Música Música Ve Alexi Vamos a cerrar Con la cueva del tiburón Porque estamos en la cueva del tiburón Oye Es el cumpleaños De René Y nos invitó a cantar Estamos hoy con cosas de la montaña Y nos vamos a quedar Y nos vamos a quedar un poquito más Así que ya casi estamos terminando La cueva del tiburón Alexi Es el cumpleaños René Que nos recibe en su océano aquí Música Se te infla el corazón Y una felicitación Alexis Te manifiesta Porque hoy se vistió de fiesta La cueva del tiburón Música Ay la cueva del tiburón Música Suma compadre Y bueno recuerden que estamos 787-248-0002 Ok 787-248-0002 Grupo Trova Ese es tu proyecto verdad Oye Seguro que si Bueno tenemos El grupo Trova Estamos en el 787-248-0002 Ahora mismo estoy haciendo Debido a la pandemia Estoy haciendo un dúo Con el compañero El Canito del Río El dúo dinámico Así que Nos pueden llamar también Es como Como Pimpinela Más o menos Más o menos Como Pimpinela Yo mismo Por si acaso Yo soy Batman Por si acaso Mira Alexis Y hay personas aquí preguntando Que si tienes música En Facebook O donde se pueden conseguir En Facebook Tienes tu página Verdad Grupo Trova Grupo Trova Por Grupo Trova Ahí usted entra Y le envía Por Messenger A Alexis Tenemos un guiso En Isla de Cabra En Vieques Culebra Donde sea Allá vamos Allá vamos A caballo Y todo A caballo Un saludo A todos esos compañeros Caballistas Oye Cristian Colón Que está por ahí Esa gente buena Rubito Rivera Bueno Bueno Agradeciéndote Tu participación Aquí Un programa Espectacular La gente Conectada Desde Puerto Rico Fuera de Puerto Rico Y el programa Se queda Alexis Gracias por estar En Voces de la Montaña Recordándole Que nos está ofreciendo La Fundación Banco Popular De la Fundación Banco Popular Con el 3910491 Con el 6873910491 Y gracias a la cueva Del tiburón René Que tenemos el cumpleaños Aquí en grande ¿Sabes? Ah no Ya tú sabes Eso hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Esto es pincho De tiburón Aquí hay ostra Aquí camarones Aquí todos los mariscos Ha habido Y por haber Carne De todo Bebida Con pique y sin pique Y vamos a estar aquí un rato Porque el programa Termina ahora Pero nos vamos a quedar aquí Un ratito más Mire Con la mascarilla Con el alcohol El distanciamiento El sitio está Perfecto Usted viene para acá Y nosotros vamos a hacer Gohemia Acá por ahí Ay mira Está Está el canito De Río Está Pupi San Miguel Está Chuito Rivera El cantor de la libreta Oye Oye María Papá Papá El cantor de la libreta Cuando usted vea Cuando usted vea Por ahí un policía Con una libreta en la mano Tiemble Cuando vea Chuito Rivera Con la libreta en la mano Hay que temblar Le mete la mano Al más lindo Bueno Alexis Nos vamos con un aguinaldito Vamos para allá Vamos en un orocobeño Y recordándole Que nos vemos el próximo sábado A las 2 de la tarde Nos quedamos en YouTube Y en Santiago Cuadrista Y en Santiago Ahí están todos Todos los videos Para que se sienten la semana Le dé para atrás Y para adelante Y busque las letras Que Alexis cantó Y se les aprenda Porque esto es Es un espacio educativo Y esto dice así Nos vemos la próxima Aguinaldo Orocobeño ¡Oyelo compay! Con sabor a montaña Muchos han tratado De que yo me quite Muchos han tratado De que yo me quite Pero que lo evite Es lo que han logrado Sigo motivado Como jibarito Y no me limito En hacer cultura La cosa está dura Pero no me quito La cosa está dura mister Pero no me quito ¡Oyelo compay! ¡No nos quitamos jamás! Y que estamos mal Que esto no está bueno Y que estamos mal Que esto no está bueno Que hay un veneno Que ha sido letal Que hay crisis fiscal Que hay mucho delito Pero lanzo un grito De paz y de unión Esto está cañón Pero no me quito Esto está cañón Pero no me quito Suena maestro ¡Esta cañón! ¡Esta cañón! ¡Esta cañón! ¡Está cañón! ¡Esta cañón! ¡Está cañón! ¡Em oige masa! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa que yo amo, mi sangre derramo Por mi patria pura, voy a la segura Y no me limito, este terruñito Nunca lo abandones, hay mil situaciones Pero no me quito, hay mil situaciones Pero no me quito No me quito, hay mil situaciones No me quito, hay mil situaciones Y así con amor en mi pueblo canto Y mi voz levanto y enciendo el folclor Y con gran primor hago el verso chico Y por eso invito, aquí hoy en Ciales Con los generales, pero no me quito Con los generales, pero no me quito Muchas gracias familia, un abrazo Oye, nosotros ponemos acá y usted tiene que estar poniendo ya Alexis, número de teléfono a las personas Oye, 787-248-0002 Nos ajustamos a su presupuesto Y vamos a cualquier parte de la isla A donde sea, a donde sea vamos a tripado Bueno mi gente, nos vemos el próximo sábado Alexis Berrío agradeciéndote Gracias hermanito Así que nos vemos el próximo sábado Mi gente, apoyando esto Y así que nos vemos el próximo sábado